Hace tiempo no invocábamos a Alexandra, no le tiren piedras a la luna, yo soy la luna. Más respeto para Alexandra, no le tiren piedras a los biopolímeros, yo soy los biopolímeros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? La cirugía de extracción de biopolímeros a la que ella se sometió en Colombia, me dicen que tiene un costo aproximado de 10 mil dólares. ¿10 mil dólares? Eso no es dinero para ella. Eso no es dinero para ella, pero lo hizo por intercambio, mi amor, la extracción. ¿Y esas nalgas? Esas no son las de ella. Ok, a través de su red social de Instagram, donde ella se la busca, ¿quién dijo eso? Ya me diga, por favor, basta del odio, que se sella, donde ella trabaja, mi amor. Claro, porque... Subió la promoción, nos demostró las imágenes de su The Hair. ¿Tú sabes qué? En muy malas condiciones. El cirujano de las Barbies oficial, que es el médico que lo operó a ella en Colombia. Y ella también, su cuenta de Instagram también, publicó en las historias, pueden entrar ahora mismo, lo van a ver, donde ella habla su, hola, soy Alexandra MVP, de la República Dominicana. No estaba tan mal, mire el antes y el después. Las nalgas antes, donde se ven celulíticas, deformes, con grumos, aguadas, caídas y derretidas. No, pero di más. Y la de arriba, no hay que hacer diferencia. No se está hablando mentira, la imagen habla por sí sola allí y se ve obviamente. Y ella describe en el video que probó con varios doctores y el trauma, la cicatriz, la forma, cómo le quedó. Ella pensaba que no iba a volver a encontrar, a tener una snaga como hoy la tiene, de una niña de 15 años. Su vida cambió. Lo que pasa es que como he visto fotografías de ellas recientes. Ese video es ya, la panty negro es actual y la foto del celular es anterior. Ok, donde las nalgas están derretidas, grumosas, prietas, caídas. No están prietas, están blancas. Esa es antes, no. Y la otra donde se ve más blanquita es de ahora. Actual, donde tiene mejor forma. Dice bien, claro. Y ella misma lo explica y que no le da ninguna vergüenza. Demostra ya lo que pasó. ¿Cuántas cirugías ella lleva en las nalgas? Para lo de las nalgas y la extracción siempre dicen que son mínimo tres. Más de tres. Más de tres. Guau, mira, no es fácil. Hay algunas que con tres se puede. Pero ella dice que cada vez era peor el trabajo que le hacían. Cuando ella echó el cuento del balón gástrico que se puso. Ella se puso el balón. Pero ella no dijo eso. Con la doctora Ten. Ella también contó algo relacionado a las nalgas. Vamos a verlo. El de hoy no lo va a poner porque no lo va a dar promoción al doctor. A menos que yo también consiga el intercambio para otras nalgas que lo necesiten. ¿Por qué tú me estás mirando a mí? Yo no necesito eso. No puede ser la de Tamara también. Mi cuerpo es tignatudad. No te cuento. Y fui a Colombia. En Colombia, bueno, fui sin que nadie supiera. Duré 45 días en Colombia. Hacerme una nueva cirugía de los glúteos, de la cual no me arrepiento para nada porque me encantan los resultados. Quedé espectacular. En la parte de arriba se ve espectacular. No, y ahí ya le dice inclusive que hasta creo que los seis meses después. Eso eleva la tarifa, ¿verdad? ¿Cuál? Abajo hay una tarifa baja y arriba hay una tarifa alta. Bueno, tú dices de la cantidad de dinero que tuvo que pagar para la cirugía. ¿De qué tú estabas pensando? Tú sabes que para que la gente tenga pendiente sale más costoso retirarse los biopolímeros que colocárselos. Sale más costoso porque no es una cirugía, son valles que hay que realizarla a equitiempo. Y para que la gente tenga una idea, esa mujer hay hombres también que se han sometido al proceso de los biopolímeros. Dile no al biopolímero. ¿Tú ves cómo va a ser lo frío frío? ¿Hielo hielo? ¿Qué? ¿Qué? Esas áreas así. Vas raspando. Abren. Te dejan eso abierto y vas raspillando todo esto. Retiran, sellan, cierran y pasan unos tres meses y vuelven y te abren para ir sacando todo esto. Porque ese biopolímero se encapsula y migra en cualquier parte del cuerpo. Claro está. Estas mujeres que han tenido problemas como Nancy, como Alexandra. Navila. Navila. Candy Flo, la pomposa. Candy Flo, pomposa. No, yo no tengo los medios de ejercicio y sentadilla. Alejandra, mi mamá. Es porque no investigaron y por tacañas se metieron un silicón barato. Las que se ponen silicón de buena calidad. No les pasa eso, mi amor. Bueno, comprense el preempleo. Ese relleno les dura toda la vida. No migren, no da problema. Por tacañas, por rastreras. ¿Dónde lo compraste? Lo que pasa es que el tuyo es de buena calidad. Mi amor. Vas a seguir mintiendo. Siento el vídeo en tus palabras. Vas a seguir mintiendo. ¿Por qué? Tú no puedes creer. En el vídeo se ve. Mira, yo te voy a mostrar. Mira. No te voy a dar. Párate. ¿Cómo tú vas a decirle a la República a través de Televisión Nacional que esas nalgas son naturales? Y que de sentadilla no relajes tú. Charlatán, sinvergüenza, vive lejos, come a veces. Mira, esas nalgas hay bien polímeros por un tubo y siete ya. Mi amor, yo voy de lunes a lunes al gimnasio. Mi amor, ¿por qué tú sabes a lo que él va al gimnasio? No me hagas hablar. Y está envidiosa, mi amor. A bajar parqueo. Tú también puedes ir al parqueo conmigo, mi amor. Mira, a ver si ves a Linda porque se te ve en la cara la insatisfacción. Por eso es que estás amada, cara. Cambiemos de tema, mi amor, para ni yo. Porque ni yo no estoy creando. ¿De qué se ríen ahí atrás?